Comentarles la actividad que venimos desarrollando de forma conjunta con la Comisión Municipal de Villa Silípica, el padre Monchitenti, un grupo de artistas, comunidad toda de la zona que integra, que es parte del Camino Real y que lógicamente integra el programa de desarrollo turístico que tenemos desde la Subsecretaría de Turismo. En ese contexto debemos remarcar que más allá de la Feria Upianita, más allá del posicionamiento que hoy tiene a nivel turístico Mamantula, constantemente estamos elaborando propuestas, concretando ideas, tal cual son los lineamientos del gobernador Gerardo Zamora, para seguir desarrollando a Santiago del Estero desde el ámbito turístico, aprovechando su cultura, aprovechando su religiosidad, aprovechando su folclore, aprovechando su paisaje cultural. Un primer momento que es una cabalgata que va a estar presidida por la Mamantula y todos los santos de nuestra provincia, sobre todo los más populares, los más queridos. Al llegar, esta cabalgata sale de Manogasta, de la capilla de Santa Bárbara, y al llegar a Villa Silípica vamos a realizar un encuentro de los santos, Santus Patincu, donde se va a homenajear a los santos populares, a través de la música, de la danza, con gestos y actitudes que tienen que ver con la religiosidad popular de nuestro pueblo de Santiago. Entonces, este primer momento le damos importancia porque viene en continuidad con lo que se está haciendo ya de hace dos años en Silípica para avanzar a la Mamantula, pero sobre todo para darle un lugar importante a nuestra tradición religiosa. Profundizar a Santiago del Estero en cuanto a su cultura, religiosidad, y también atraer un poco al turismo, a todos los que se quieran acercar y vivir este hermoso encuentro que va a ser desde la mañana del sábado y el festival a partir de las 13 horas, que vamos a vivir un festival hermoso. En el caso mío vamos a estar haciendo el cierre que va a ser cerca de las 21 horas, 22, y bueno, va a ser un placer llevarle nuestra música. Va a ser el día 10 de noviembre de 2018, tiene inicio a las 13 horas, y bueno, estamos agradecidos del gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, el vicegobernador José Emilio Néder, el ministro Barbour, Ricardo Sosa, que nos han ayudado muchísimo para hacer este emprendimiento porque hubo momentos que teníamos muchas ideas pero estábamos un poco perdidos. También agradezco al padre Tinti que nos empuja y tenemos la reverencia de Jesucristo ahí en él.